Hola a todos sean bienvenidos y si sé que no he subido vídeos pero eso es por falta del tiempo ya que he entrado a la escuela pero en fin y en el trayecto pues que yo estuve un poquito ausente pues se hicieron muchas revelaciones filtraciones y se filtraron en las fotografías de las figuras de jurassic world fallen kingdom o jurassic world 2 o jurassic park 5 como quieran decirle pero en serio y más aparte pues que decidí tardar un poquito para esperar a que salieran entre comillas todas la mayor parte pero en fin cuando cuando no estoy al pendiente pues pasan muchas cosas y cuando estoy mucho al pendiente pues no hay nada en fin bueno vamos con el tema del vídeo espero que les guste queridos mis queridísimos carnosaurios bebés bueno en esta primera imagen tenemos se podría decir que la mayor parte de figuras que son las más importantes en la de jurassic world fallen kingdom aunque es cierto aunque de cierto modo hay algunas que no les pertenecen a esta cuarta entrega lo cual ahorita le diré en esta imagen pues que puede representar las distintas mediciones o tamaños que tienen cada una de las figuras como por ejemplo el más grande es el mosasaurus aunque técnicamente pues está queda un poquito más chico al lado de rex y bueno está rex y no la que están viendo en pantalla no sino otra rex y que veremos tal vez más adelante bueno aquí pues que tenemos distintas especies como por ejemplo el estegosaurio triceratops gallimimus blue un raptor desconocido y otros dos raptores aparte de él el patriciapalosaurio el vestigio moloch el matriciapalosaurio el dilophosaurio bien mutir morfodon peranodon mosasaurio carnotaurio barionix creo que ya mencioné al matriciapalosaurio nada no me acuerdo y a rex y aunque se puede observar también que bueno ya lo que les había dicho en algunos momentos se puede observar a lo que vienen siendo dos figuras las cuales son de una de alan grant que está justo al lado del estegimoloc atrás del estegimoloc y el dilophosaurio lo cual ese dilophosaurio tiene unos colores idénticos al de la primera película pues que que ustedes que piensan de estas nuevas figuras y de esta imagen cuáles si se comprarían y por qué y cuáles no y por qué bueno pasamos a la siguiente bueno aquí tenemos unas figuras pequeñas que es como un un plagio o una copia de las figuras de jurassic world 1 que sacaron pero estas son sumamente mejores ya que cuentan con articulaciones con por ejemplo el estegosaurio se lo puede mover la cola el triceratops la cabeza el triceratops y estegimoloc la cabeza rex y la mandíbula los raptores las patas el varionix igual puede ser que la mandíbula el anquilosaurio la cola y lo que parece ser como una especie de indominus rex pues yo digo que debe ser igual que rex y o la mandíbula podría ser pues sí técnicamente estas son sumamente mejores que las de hasbro incluso están un poquito más detalladas pues yo la neta pues no me llaman mucho la atención pero sí se me hace algo muy curioso que tengan esa gran calidad e incluso articulaciones y siendo figuritas sumamente muy pequeñitas bueno ustedes que opinan de esto estas son otras aunque podría ser que tengan un leve este como decirlo una leve distintiva calidad de pintura podría ser de cierta manera no tienen tiempo para cambiarlos con los colores y todo eso pero en fin si es que algunos ya están repetidos los que mostré como el anquilosaurio el triceratops el marionix los raptors rex y el estilosaurio y el estímulo lo único más relevante de aquí son el parasaurolophus lo cual se me hace un poquito chido a la vez gracioso y chido porque me recuerda a una especie de cría está muy proporcionado para que sea una cría y el dilophosaurio que tiene su gorguera su cresta en modo de ataque posiblemente el dilophosaurio su articulación sea tal vez las patas o la cresta y por último vemos un apatosaurio al lado de rex y ustedes díganme cual se pensarían comprar de estas díganmelo en los comentarios bueno aquí tenemos los que son los humanos aunque aún faltan unos cuantos más pero esto es para darnos solo una idea es una clara referencia o homenaje a los humanos de las primeras películas que siempre llevaban unos cuantos accesorios como una especie de de equipo armas o tele o comunicación o algo así como radios y llevaban una cría esto es lo mismo aunque hay varios mercenarios que tienen puro equipo también que como dato curioso quiero decir que Claire tiene una cría de estegosaurio esto es una referencia a la figura de Sarah Hardin en el mundo perdido ya que esta tenía una cría de estegosaurio también junto a a Owen Owen con la bebé Blue ya que igual hace una referencia a Jurassic Park 1 o la figura de Robert Mulder pero de la segunda serie si ustedes cual les gustó pues lo díganmelo algo curioso de esta fotografía es de que Owen tiene tres versiones como la versión que podemos ver en la película la cual creo que es la de hasta el fondo abajo en la izquierda y la referencia de Jurassic World 1 que es la de hasta arriba y la nueva que trae a la bebé Blue pero en fin díganme cuál les gustó y cuál se compraría entre todas estas bueno acá tenemos lo que vienen siendo los dinosaurios medianos estos podrán ejecutar una especie de acción de ataque o un mordisco y con eso se llevará un sonido a cabo bueno aquí tenemos lo que viene siendo el ceratosaurio que es sumamente mejor y más detallado que el de Hasbro se ve sumamente hermoso y creo que está mejor pintado ya que el de incluso el de Hasbro la cola le faltó pintura después tenemos al paquirrinosaurio el cual aún no se sabe bien si va a salir en la película ya que luego andan diciendo que sí y no o tal vez se cambie por el sinoceratops sinoceratops quién sabe lo curioso que se me hace de la figura del paquirrinosaurio es que se me parece mucho a la de figuras de pachirrinosaurio de Disney de la película dinosaurio después pasamos con el teranodón que es sumamente fiel de la película de Jurassic World después pasamos al matricantosaurio que al fin de cuentas es el diseño final y pues me gusta mucho el alosaurio ahora sí lo mejoraron un poco y efectivamente me lo voy a comprar y creo que este junto al varionix son uno de los más grandes pero podría ser que me pueda estar engañando ya que esto es una imagen de especie de catálogo o como esos catálogos de sobrepedido después tenemos al anquilosaurio que es muy fiel al de que se vio en Jurassic World está sumamente hermoso y si me lo compraré después al Triceratops que está está muy simple pero está muy padre y después tenemos al varionix que es sumamente mejor ya que no no iba a ser al fin de cuentas como lo mostré en mi primer video que iba a ser casi todo puro gris y con ciertas manchas negras y nada más él es de esa parte azul y no tiene más detalle ustedes díganme cuál les gustó más igual les gustó menos bueno ya para casi al terminar el video porque youtube ya saben que no me han subido más de que como 14 o 15 minutos así que pues bueno en esta imagen tenemos la figura del Astrosaurus el Suchomimus y el Camotauro las cuales se me hacen muy buenas figuras estas me dirán un poquito más grande que las anteriores ya que todas estas dos figuras que he estado presentando están a escala así como eran las de las originales desde Jurassic Park 1 hasta lo que más o menos fue y se fue perdiendo en Jurassic Park 3 pero más o menos escuchan a escala bueno yo veo que el Astrosaurus está un poquito simple en su diseño el Carpatorio es sumamente bien bien perrón es muy casi muy fiel a lo que se ve en el trailer y el Suchomimus me gustó mucho aunque presiento que esa tonalidad de colores muy muy vivos no le queda si no sería mejor unos colores este como un amarillento opaco más o menos pero fuera de eso está muy bien yo aquí pienso que tal vez podría comprarme dos Carnotauros o dos Barión o dos Suchomimus y tal vez unos tres Estegosaurios o díganme cuáles cuáles se comprarían y cuántas cuántas veces se las comprarían o sea para armar a la parejita la manada el trío el dúo dinámico pero en fin díganme lo que abajito en la cajita de los comentarios bueno ya ya casi para acabar voy a presentar las imágenes de Rexy y el Mosasaurio y pues bueno la imagen de Rexy la figura de Rexy está muy padre lo único que así no me cuadra un poquito son esa especie de articulaciones aunque si saben que Mattel pues hace los juguetes de Imaginets y los que son de mis años sabrán que luego existieron algunos dinosaurios de Imaginets que tenían este tipo de articulación para tener o llegar a otros puntos un poquito menos accesibles de ciertas figuras de Jurassic Park original pero fuera de eso es sumamente genial y desde la cola la puedes controlar a ejecutar que mordidas rugido abrir la boca y todo eso y en su pata izquierda tiene la función de pisadas como la ven les gusta o no les gusta bueno aquí ya tenemos la imagen del Mosasaurio y es sumamente que este Mosasaurio está mejor que el de Mattel incluso creo que cambiaría el mío ya que este Mosasaurio es como ya habíamos visto es sumamente un coloso ya que mide alrededor de 70 76 o casi 80 centímetros de largo y pues sus aletas son muy son muy articuladas su mandíbula y lo que yo he escuchado de esta figura y que dicen es de que su piel es sintética o sea que es como piel real como la de las figuras de Jurassic Park como el Junk T-Rex o el Triceratops o el Estegosaurio de Jurassic Park 1 y ustedes que piensan de esta figura les gusta o no les gusta o les fascina o les excita jaja bueno esas fueron todas las figuras por ahora espero que les haya gustado el video en la segunda parte ya les mostraré el resto de figuras y como se vieron en la T-Convention 2018 incluso ya en sus cajas y algunas figuras que no se pudieron ver aquí en estas imágenes bueno espero que les haya gustado no olviden dejar su pulgar arriba y su suscripción y ya para que transitemos a unos cuantos de los 50 suscriptores y para traerles su especial si eso pasa haré mi video reacción al trailer de Jurassic World podría ser a los dos trailers de Jurassic World y mostrando mi cara ustedes que opinan pero si quieren eso ya tienen que dejar a los 50 suscriptores y tendrán lo que yo y tendrán lo que quieren bueno este es amigo Carnosaurio 584 y se despiden cuídense vayan con Dios escuchen la palabra y el marco la vida se abre camino de la vida y no